La vida cotidiana nos ha obligado a tener a la mano nuestro celular, ya sea por cuestiones personales o laborales. Este artefacto se ha vuelto necesario para el uso humano, sin embargo te has cuestionado acerca de las bacterias que podrías estar tocando y no darte cuenta. Y es que un estudio reciente reveló algo aterrador, ya que una empresa estadounidense realizó una investigación con 10 pantallas de teléfonos móviles, en las cuales se usaron hisopos para cada dispositivo, principalmente en el display, y posteriormente fueron llevados a un laboratorio para un análisis bacteriano. Esta investigación reveló que si bien hay bacterias comunes en las pantallas de celulares, otros datos inquietaron a los investigadores, pues se encontraron la bacteria P. aeruginosa, la cual se encuentra en las heces de cucarachas, además de E. coli y streptococos fecales, ambos presentes en la materia fecal humana y animal en el 100% de las pantallas. También se encontró Bacillus cereus, bacteria responsable de intoxicaciones alimentarias en un 100% de los display de los teléfonos. No obstante, lo que más preocupó fue que encontraron C. aureus, una bacteria que causa neumonía presente en todos los teléfonos investigados. De acuerdo con el manual MCD, la Staphylococcus aureus es la más peligrosa de todos los Staphylococcus, ya que pueden causar neumonía, infecciones de las válvulas cardíacas e infecciones óseas. Aunque las infecciones por este virus pueden ser leves o mortales, se sabe que esta bacteria puede viajar por el torriente sanguíneo e infectar prácticamente cualquier parte del organismo. En el caso de una infección polmonar, neumonía se presenta en casos cuando se tiene una gripe o una septicema, o al tomar corticosteroides u otros fármacos depresores del sistema inmunitario, o al estar hospitalizados, al necesitar intubación traqueal o ventilación mecánica. Otros factores que podrían causar una infección de este tipo son trastornos pulmonares crónicos, un organismo trasplantado, prótesis articulares, marcapasos o un catéter insertado en una vena durante un tiempo prolongado, quemaduras, una herida abierta o una llaga, trastornos cutáneos crónicos, cirugía, un trastorno renal crónico que requiera diálisis, radioterapia, inyección de drogas o sustancias ilegales, recién nacidos y madres que amamantan. Pero ¿cómo puedo limpiar mi celular para evitar este tipo de bacterias? Utilizar toallitas con alcohol isopropílico del 70% o superior. Usar toallitas desinfectantes diseñadas para acabar con virus y bacterias. Si tienes funda o carcasa, también se recomienda limpiarla. Al utilizar esta medida, es recomendable movimientos suaves en tu celular y que sean materiales que no dañen tu teléfono, al igual que realizarlo de una o dos veces al día. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo pensarás dos veces antes de llevarte el teléfono al baño? Te leemos en los comentarios.